la parte que ha sido a tope, te lo digo, que ha sido a tope que me he visto a gusto y disfrutando 4.50 y ojo frenando, izquierda 3 para derecha 3 para izquierda 3 para izquierda 3, buena, 50 y ojo izquierda 2 para derecha 3 para izquierdilla, para derecha 3 para derecha 3 para derecha 3 para derecha 3 para derecha 4 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y para derecha 4 Para izquierda 3 buena Para derecha 3 Para izquierda 3 buena Y para izquierda 3 larga buena Larga buena 3 Para derecha 3 Y enlazadas vistas Y al final Derecha 3 buena Para izquierda 4 larga doble ¡Ojo! Pasado señal 1.2 2.1 3 banose 1.1 2.1 2.1 3.1 3.1 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Enlazadas vistas y al final, derecha 2 puta Derecha 2 puta Izquierda 4, se cierra 2 Se cierra 2 esta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!